Comisionado, comisionado, dígame este lugar, ¿no es el lugar? ¿Es el lugar? Cachita de Universidad de Estudio. Por supuesto. ¿Qué es la diferencia? Por supuesto. Ahí es hoy, mañana y siempre. Y tú sigas haciéndolo, yo lo sigo diciendo. Y aparte es un día cuba libre. Pero de verdad, ¿qué es lo que cree de este espacio que se acaba de ir para la Miami? Mira, esto es un lugar. Lo mejor de esto es que es un lugar que aguanta a muchas personas. Pueden, no hay bodas de esas de mil y pico personas. Y eventos grandísimos. Y la ciudad de Miami está creciendo cada día más. Y la cantidad de gente que se está apuntando para acá. 30 mil pesos mensuales. Y eso es gotado. Oye, sabrosura. Y el ministrito. Oye, vamos a tomar aquí el monstruo. ¡Pipa, pipa, pipa!